bienvenido querido usuario de la internet que tengas un hermoso día bienvenido a un programa llamado urdaneta jr. que lindo somos dos tipos que charlan hay que decirlo porque es el nombre del canal y si no la producción nos mete presos bienvenidos urdaneta jr. programa número 14 14 tenemos acá la cajita mágica con papeles en los cuales están escritas profesiones o temas sobre los cuales hablar va a salir uno de manera random no sabemos qué va a tocar así que le toca sacar había uno que tenía una cruz que nos iba a cagar la vida pero ya salió salió en el capítulo pasado así que si querés ver cómo nos cagaron la vida lo puedes hacer que le salió desvinador de minador o sea el típico chabón que va con el rastreador y saca las minas terrestres ok o sea laburá para el ejército vamos a empezar por la base tiene que laburar para un ente de seguridad estaba pensando cuánto trabajo o sea todavía se usan minas no quiero hablar de lo que está pasando en el mundo pero hay un par de batallas que se están no necesitas un tipo que labure de eso que sepa cómo sacar las minas porque si no pasa el tanque y a casa es un laburo muy explosivo igual no justo todo lo contrario si hay algo que deseas de este laburo que no explote nada si explota algo es tu último día laburando qué mal laburo lo bueno que no te despiden directamente te no tenemos no tenés un estás despedido no no bueno si te pueden despedir porque si vos decís hay una ninguna mina y para todo un tipo y vuelan mil pedazos lo más seguro es que mañana te estén echando y si es probable que no ahora qué pasa con eso te meten preso por negligencia por negligencia pero es que es un laburo muy difícil como saber si hay un soquete tú tenías un solo trabajo y era que no detone billy que iba a pasar caminando por ahí y fuiste y volaste en pedacito a billy capaz que te caía y el chaval es un desminador pero de puta madre y sabía perfectamente lo que hacía y le dijo si si vas a andar por ahí y el chabón voló concha se hizo justo una mina una mina que es la norma se llamaba la mina pero yo le dije yo le dije dos pasos para el otro costado él y justo piso ahí ya después tenés al desminador que es un chabón que entra en los boliches y saca todas las mujeres que hay adentro pero creo que es un laburo bastante difícil donde tenés mucho riesgo de que se haga mal me imagino lo más difícil en el pasado cuando había menos herramientas ahora deben tener tipo cosa mismo con computadora que deben ir con sensores robótico a la distancia que lo va manejando y con sensores y toda la ola calculo que es mucho más fácil pero así como decís que hay una buena tecnología que avanzó para buscar las minas también hay una buena tecnología que avanzó para que las minas no sean detectables para eso están las minas y las minas las acuáticas ahí necesitas un buceador necesitas uno que vaya o sea tenés que entrenar a un desminador para ser buceador también y de eso más lo que salió en la equis y haces un combo claro eso es una extrema no para pero vas a estar tan distraído buceando que no vas a darte cuenta que hay minas acuáticas y si y si quiero soy un desminador independiente yo voy por la vida desminando desminando campos minados o sea soy freelancer cuánto laburo puedo conseguir o sea existen así como el gremio de los desminadores y los chabones están ahí agrupados y los llaman como que querés que los camioneros boludo hola soy el general jonser necesito un desminador el mejor que tengan y entonces mandan ahí a a Jack Sparclam y el tipo que te desmina todo el campo de una fenomeno sabes lo que es Jack Sparclam 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 él es casi digo Jack Sparrow el otro día fuimos a una pizza traté de arreglar el medio el otro día nos fuimos a una pizza y sabéis que no nos dimos cuenta abajo del queso hay una aceituna pero él como es desminador sabía que está abajo del queso y dijo caa no coma porque te iba a romper un diente y dice no como sabés porque soy desminador claramente sé que abajo estaba y nos reímos así y él se enojó y se fue del bar si yo estaba ahí y después ya no estaba porque me enojé y me fui y él es un tipo que se enoja muy rápido si no se toma muy bien las desminaciones su problema su problema personal era los campos minados le provoca norticaria el tipo no tenía problema con nada en la vida pero los campos minados me pone los huevos es un tipo que me... así así tengo dos minas de huevos no sabés como me pone voy a los campos minados una bronca me da me pongo a repartir cachetazos a todos lados el geniente Dan se comió cuatro cachetallos de manto pero caliente ¿qué me traes? así, así jajaja estaba resacrado el chavo ¿qué me traes? él fue solo jajaja ¿por qué le pegaba a la gente? no, no odio los campos minados la puta madre ¿cómo puede? ¿cómo puede? ¿una persona? ¿un gobierno? ¿una iglesia? meter bombas en el piso ¿por qué no tirás granadas y listo? loco con un poco de decencia en el mundo ahora ¿las minas se colocan para poder sobre el límite de tu territorio? depende si son minas defensivas porque alguien te viene a atacar calculo si las pones en una... como en la línea claro en algún lugar estratégico calculo ves como es tu terreno si tengo tres montañas por acá siete montañas por acá es justo un paso y lleno el paso de minas va a ser más probable que los enemigos que el desminado lo sepa que los enemigos vengan por ahí a que traten de trepar tres montañas por ahí viene Jack Franklin y... te chequea todo ahí por unas monedas ¿cuántas monedas? no, si es el mejor desminador del mundo no, es freelance el rey de los desminadores bueno, es freelance claro pero para si sos desminador y sabes también dónde está la mina ¿qué factura usas? ¿también? ¿también es un factor tributista? como freelance calculo que si pagás al estado y necesito necesito contribuir un poco para después que no me jubile como desminador jubilado necesito la jubilación y toda la bola pero lo que iba como el tipo la tira y después sigue como si nada viste, no se hace cargo pero como desminador si sabes dónde están las minas porque las estuviste sacando de toda la bola también tenés que... sos un galán si sabes dónde están las minas tenés que saber el pack de chistes pero todos tenés que saber cómo poner las minas también porque ya ya sabés cómo sacar sabés cómo poner entonces a lo mejor el desminador es también el minador su chabón querés generar mujeres el desminador de un lado es el minador del otro ojo 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 tenés tanto como el que coloca como el que no coloca es una batalla de minadores desminables el minador juega a buscaminas es un tipo que es parte de su entrenamiento es jugar a buscaminas por algún lado se empieza en nivel difícil si o extremo en realidad te pones el modo custom que le pones 98 minas y solamente un cuadradito y el desminador profesional toca el cuadradito que tiene que ser el de la bomba no 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 ah no el 2 no el 8 el 8 porque es toda la mina porque está todo alrededor claro el 8 es muy difícil igual eso saber cómo ah pero si sos un desminador profesional vas como un campeón claro y habrá competencia entre desminadores así que se sienten y dicen vamos a jugar a buscaminas el que gana el que gana se lleva todas las minas hacen speedrun chiste de Star Pack hacen speedrun de de minas del buscaminas entonces el desminador que saca primero todo que descubre primero todas las minas es el que no paga la pizza no consigue el contrato para ir a desminar el campo minado claro y pero ahí ya se te va un montón de plata porque tenés gente acá le tenés que arpar imaginate que uno pierde una pierna vos sos freelance tenés un compañero o sea no un compañero contrataste un pibe ahí que quiere vos que querés desminar te lleva pero yo quiero desminar capaz vos te calentás y le empezás a meter cachetazo porque te mando un campo de minas ¿por qué voy a contratar a otros si soy yo el que está siendo contratado para desminar? pero por ejemplo si te explota la pierna ¿yo te tengo que pagar? como 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 un contratador desminador o vos sos un pelotudo que te volaste la pierna en pedazos no, yo nunca soy un pelotudo ¿no? o vos que decís ¿por qué nadie dice nada? ¿por qué nadie me defiende? pero en serio lo digo si te volás una pierna ¿te tienen que garpar? o es parte de tu trabajo que hiciste mal y no supiste que estaba en la mina y te voló una pierna la verdad no sé ahora que lo decís es problema tuyo alguna compensación deberías tener es mal trabajo o sea te estoy pagando para hacer mal tu trabajo que es volarte una pierna a mil pedazos bueno pero me la volé yo y es una mina menos de la que vos te tenés que preocupar ¿por qué te tengo que pagar para hacer mal tu trabajo? porque es como que venga el electricista y me arregle la canilla boludo ¿entendés? y digo pero no te contraté para eso pero me tenés que pagar y encima la arreglaste como el culo a ver viene un electricista no tenés luz viene el electricista porque no tenés electricidad el tipo arreglando la electricidad se electrocuta y no se muere pero se electrocuta se le prende fue un brazo o sea vos le tenés que pagar algo o no le pagás nada yo no pagué nada si hizo mal su trabajo ok entonces al que le voló la pierna no tampoco y no deberíamos pagarles pero el problema es que al mismo tiempo la mayoría de estos tipos laburan con el estado y el estado casi siempre da estas medallas de al reconocimiento al haber intentado al haber buscado hay como una como una medalla te volaste una pierna pero hay como la medalla a los muñequitos de palo al que le faltaba uno bueno pero hay como una de estas medallas así como condecorativas de lo hiciste por lo menos lo intentaste pero no dale medalla al que lo hizo es como a Forrest Gump cuando le dispararon en el culo le dieron una medalla por dispararle en el culo le dieron una medalla y a él porque salvó a todo el batallón pero le dispararon en los géneros pero salvó al batallón no fue que se pegó un tiro el mismo pero vos pero vos volándote una pierna estás salvando el batallón no porque no nos toca la mina te tocó a vos solo salvaste a todos los putos tipos que estaban atrás tuyos por poner el pie en el lugar equivocado no pero esa era la primera mina faltan otras 829 yo hice mi trabajo que una de las 800 te la encontré capaz no soy el mejor jugador del bus caminas capaz la primera bandera que pongo no está bien pero 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 te salvé a vos de vos comerte esa y te quedan 816 no sé cuánto es el número 29 829 829 me queda bueno una te saqué se ponen de 830 la medalla me la tengo que llevar porque te salvé vos no vas a pasar por ahí después ya te dio miedo yo poní una pierna mejor ejemplo las tres compañeras ponés ahí un cartel de cuidado zona minada y ya está y no contratás a ninguno te vas ya está ya está por acá no va monero por acá no va andá da la rotonda pero son 20 días más da vuelta acá gira por allá agarra la primera rotonda y salí para para perder plata en los 20 días que tardaste en dar toda la vuelta vino el minador del otro lado convertido en desminador sacó todas las mieles y las puso al nuevo lugar al que está yendo y cagaste no lo saben ellos y mientras tanto vos todavía estás ahí tirado con la pierna reventada gritando claro esa es la idea vos quedarte ahí 20 días gritando y ahí está la medalla por delitador y desminador ah claro porque está haciendo de señuelo claro es como ah no por dios que locura me duele un montón pero no te duele en realidad tanto porque vos ya estás acostumbrado a las bombas claro ah habías ido con la pierna ortopédica y te volaste esa sos un tipo muy capacitado vos ya sabés como explotan las minas ah claro de que manera vos ponés el pie justo perfecto para que no te duele nunca solo lo perdés como pa joder y listo no está más entonces te quedas ahí tranqui tomando unos mates pero está bueno si te volaste y cuando ves a uno que viene від ajphones adefas le damos el oscar por actor claro es como estás tocando un mate así y de prontoนаться ya que viene uno mirando con G customized el chavo que está viniendo sabe que ahí hay un campo minado y se lo voy a meterme es dificilísimo, mirá como perdió la pierna aquel y cuando se bate, seguí tomando los mates pero el que estás ahuyentando es un... es el enemigo claro, para que no venga pero tu ejército ya se estaba yendo para el otro lado hago tiempo no, al revés, hago tiempo y dicen, che, está minado los tipos van a pasar en algún momento cuando se recupere el terminador que está tomando mate de choconcha contra un árbol ahí, capaz vienen está tanto ahí el tipo, ¿entendés? y vos mientras gritás, decís ¡ah! ¡estoy laburando! ¡estoy en mis horas hábiles! ¡solo los tipos de descanso! le vas dando información cuando terminan tus ocho horas de la jornada de desminador entonces... ahí agarras la carpita ahí dejás pero dejás de gritar y ya no es tu laburo es tu laburo de otro tiene que venir otro a reemplazarte es insalude si no es laburo pero van a saber entonces que no estabas realmente tan herido pero sí, porque yo grito desde la carpa pero entonces te tienen que pagar las horas extras me pagan unas extras pero... no sé cómo seguir necesito ayuda pero... estás ahí... estás en la carpa y le metes ahí... no sé cómo seguir... no sé cómo seguir... no sé cómo seguir... no sé cómo seguir... ¡qué laburo de mierda! estaba el tipo poniendo una lavadora en la carpa con sus gritos que había hecho de ese día y de esa manera cubrir la jornada nocturna ¡claro! ¡ahí está! ¿ves? él labura de eso por eso sabe ¡claro! ¡por eso trinco los huevos! ¡ahí está dinchado cuando se trata de campos mirados! ¡por eso le pegó al teniente a tres veces! ¡ay boludo! no sé cómo volver de acá amigo pero... lo importante es que si vos querés ser desvinador ¡ay boludo! estoy llorando de la risa si querés ser desvinador practica primero los gritos para que sepan que eso es un gran desvinador porque primero te toman clases de canto ¡claro! pero si te volaste la pierna una vez o sea ya podés ir con la pata de palo y te la podés volar múltiples veces entonces ya te están contratando no tanto por desvinador sino por pierna volable o pierna voluble ¡claro! y ya ahí después te dan la medalla ¿cuántos días y los necesarios como para que ellos crean que vos todavía estás laburando ahí? como que estás viendo, buscando estás atrayendo toda la atención del ejército contrario para que no se enteren que están yendo por el lado y con brapo choclo y te miran y te fijas este pelotudo ahí de la carpa con la pierna menos y mientras tanto el teniente general que es cabo reyes está dando la vuelta por la rotonda para Mar del Plata entra por el lado que no está mirado claro entra por la rotonda de Mar del Plata y encima tiene tiempo para comprar el pedialuna si quieres claro porque yo soy buenísimo soy buenísimo no hay nada que puedas hacer soy buenísimo soy el mejor desminador del planeta Tierra así que si te gustó este programa de desminaciones decile a tu mamá que juega el buscamina y si gana mandanos una captura de pantalla dale deja tu like y estaba la mamá tocaba justo en una mina explotaba y empezaba a gritar la mano de la computadora eso te da entre 200 y 300 mil puntos de victorias pero es un secreto desminador que no te podemos contar en este capítulo por eso ya se va a cortar claro señoras y señores no nos queda mucho más tiempo así que los queremos les agradecemos que hayan pasado por acá nos reímos un montón la verdad que pensamos que no íbamos a sacar nada de este desminador pero si conseguimos sacarte una sonrisa dejáte tu like no seas rata no seas ratón te queremos y seguinos en los directos cuando aprendamos nos estaremos viendo en el futuro cuando saquemos otro papel y hagamos más baches y papelones y compartile el video al forro de tu vecino como ese de Japatón nos vemos adiós adiós